Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día estamos visitando la vía antigua de Loja Catamayo. Recientemente se ha anunciado mucho la regeneración de esta vía, lo cual sin duda va a ser un desahogo bastante grande para la vialidad, pero en el campo de nosotros pues es el turismo. El día de hoy queríamos contarles un poquito de cuál va a ser la repercusión o cuáles son las ideas turísticas que les damos a ustedes ya para venir a hacer uso de esta vía que la verdad está de lujo, a mí me gustó bastante. En primer lugar considero que se va a reactivar las rutas gastronómicas que existen desde el barrio Borapía, subiendo por Memphis, Tierras Coloradas. Tierras Coloradas es un barrio muy bonito con un desarrollo urbanístico que ha tenido recientemente. Dada la calidad de la vía que está nuevita y que no hay mucha afluencia, no hay demasiado tráfico, he visto a muchísimos ciclistas y motociclistas ir por esta vía. Imagínate subir por este asfaltado perfecto con tu bicicleta. Si gustas del turismo religioso de camino vas a encontrar la capilla de la parroquia Narcisa de Jesús que se enmarca de manera bellísima con los molinos eólicos. Hemos pasado la capilla de la parroquia Narcisa de Jesús, nos hemos desviado en un punto que se le conoce como una canchita. Entonces vas a encontrar esta laguna, lo que sí está dentro de predios privados. Puedes venir a hacer unas fotitos desde afuera porque hay un camino que es público, pero hasta ahí no puedes entrar dentro de los predios. Además a lo largo de todo el camino vas a ir encontrando miradores naturales como este y siempre como fondo el proyecto eólico. Llegado a la parte más alta de la vía vas a encontrar este desvío. Este desvío es bastante interesante porque es una ruta directa hasta el tambo. Usualmente al tambo te haces hora y media yendo por cualquier lugar, pero yendo por aquí, desde aquí me parece que desde hace unos 45 minutos y llegas al parque central del tambo. Haciendo la aclaración que unos metros más allá se convierte en una vía de aquellas que se les conoce de tercer orden. Es decir que por ahí ingresa únicamente un vehículo 4x4, aunque mi pana Claudio sí lo metió al vehículo Getz por ahí y salió sin ningún problema. Al fondo observamos la montaña, la verdad no sé cómo se llamará, pero nosotros le llamamos la montaña Sharpey. Por lo arrugada que es. Y después de un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros llegamos al punto más representativo de esta ruta, que es el parque eólico Villonaco. El ingreso es gratuito, cuenta con un servicio de guardanía que tiene preparación en servicios turísticos. Muy amables los señores guardias y sobre todo este lugar, este parque es hermosísimo para poderlo disfrutar con la familia. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 17 horas y pues existe una infraestructura adecuada para el turismo también con baños, con tiendas de recuerdos y todo eso. Y además el paisaje maravilloso de la ciudad de Lojé. Nuestra recomendación para cuando vengas a visitar este lugar es que tienes que traer ropa para clima frío. Y obviamente se puso el proyecto eólico aquí por el viento, así que si tienes algún problema respiratorio, toma tus consideraciones para que puedas disfrutar de esta visita. Y a este video lo terminamos a unos metros de la entrada al parque eólico. En esta ocasión y en todas partes la gente va encontrando lugares donde hacer mirador. Tenemos como antesala asimismo los eólicos y para el fondo se puede observar esta vez ya el Valle del Catamayo. Específicamente esta es la parte del Tambo, la Argentina, todos estos sectores hermosos de nuestro cantón y provincia. La verdad es que yo creo que la regeneración de esta vía va a contribuir grandemente al turismo. Y ojalá, mis amigos, si ustedes tienen alguna idea de ruta turística que se puede hacer por aquí, ustedes conocen lugares, pues coméntenme, déjenme en los comentarios, en los videos para ver qué hacemos. Peguémonos una ruta por aquí.